¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 También nosotros, ahora que se va a hacer presente a Jesús, vamos a presentarnos en la Eucaristía y después lo aflamaremos. Amén. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será encargado por vosotros. Amén. Porque este es el calen de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterno, que será encargado por vosotros para el perdón del respetado. Haced esto en conmemoración mía. Ahora que Jesús se ha hecho presente aquí en medio de nosotros también como los niños de Jesús Alec lo vamos a aclarar vamos a levantar en alto los brazos y cantamos a la balea todos unidos alegres cantamos gloria de alabanza al Señor gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu y al amor alabaré 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 mi Señor pues ahora lo bajamos un poquito hasta que crecemos el Padre de nuestra otra vez así pues Padre al regalar el amor y el amor y el amor y el amor de tu Hijo que ofrecemos el Padre de Vida y el Calde de Salud y te damos gracias por lo que nos ha decidido estar aquí en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo confiere la unidad a cuantos participamos del poder y salvo de Cristo acuérdate Señor que estéis este día por toda la tierra y reunir aquí en el domingo en que Cristo vende a la muerte y nosotros nos preparamos para vivir esta Semana Santa de su pasión con el Papa Francisco con nuestro Cristo Santo y todos los pastores que cuidan del pueblo llevará a su percepción con la caridad recuerda Señor recuerda Señor a tus hijos a quienes han llamado de este mundo a tu presencia y que nosotros llevamos en el corazón así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él y con todas nuestras hermanas la gloria de la resurrección que es misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen de la Iglesia y la Madre de Dios y la Madre de Nuestra y su esposo San José los apóstoles los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos pero en tanto lo construyó con Jesús Cristo compartir la vida eterna y cantar y nos alabar Alberto los mensajes de los hijos que parece que están más a la foto que a los que están a una parte que tiene que ser un modelo por Cristo poner en tener a ti Dios Padre y potente en la vida de los Espíritus Santo todo honor a la gloria por los signos de los signos y llenos de amor de Dios levantamos y aclamamos por el ramos despertando la razón solamente nosotros los niños ¿de acuerdo? pero no la sabemos ¿no? tú pequeño o pequeña pero sabes padre todos el Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venganos nuestros reyes háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo danos solos nuestro Padre cada día que perdona nuestras ofensas como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofrecen no nos ofreces caer en la tentación y libre a nuestros hermanos amén y tan solo sabes el alma de un coqueto es lo único que oí libre a los que todos nos van el Señor y concederos la paz en nuestro día para que ayudados por su voluntad y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda nuestra situación mientras esperamos la gloriosa dignidad de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo que en mis instantes amivos la paz en el tiempo que un mal nos doy no tengas en cuenta los despejados pero la fe en la iglesia y conforme en tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reyes por los siglos los siglos la paz que en Jesús estemos todos los siglos ya lo empezamos a la paz y bajamos ya a la paz gracias en Dios por el orden o del orden Dios que guías en el pecado del mundo en la vida de nosotros Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!